Ya llegó mi chingado, papi, el Jason, el auténtico charro, el mejor conocido, siempre con el internacional, señor Cocodrilo, ahí está para el Carón, el Chaco, el Gato, el Rodillo, ese Gerber, el Borrego, el Serio, el Goof, el Niño, el Capezón, el Calacas, Mija y el Bisoy. Ahí está un cordial saludo para él, hoy en esta noche. Un cordial saludo para la banda que está empezando a bailar y a disfrutar la música sabrosa. Hoy en esencial para la gente del sonido mercenario que nos está haciendo el honor de ayudarnos aquí en la cabina. Dice, vas a decir que cómo chingamos, pero cómo, verás, cómo te apoyamos, eso lo dice el maldito cabezón y su amorcito Miriam. Ahí está un cordial saludo. Vamos a bailar esa noche, nos dice, se llama, se titula para que usted se ponga a disfrutar el día de hoy. Desde la Ciudad de México, sonido fanático de Lalo. Vamos a bailar esta noche, clásicos de clásicos, se llama, se titula, prendan las velas. Vamos a bailar. En las calles andamos, a los choferes asaltamos. Esa crisis la tienen que reconocer hasta el Carmen de Esquiquitla. Esos pitufos de Carranza. Vamos a bailar, prende las velas. Vamos a bailar, prende las velas. Muchacha linda. Dice, me saluda, sales y con suerte. Baile la cumbia. Ya apoyaremos el salaporte. Muchacha linda. Los rancheros del seco. La rueda. Toda la gente de Puebla. Prendan las velas. Bailen al son de guiros y tambores. Doce mujeres con todo placer. Bailen la cumbia hasta amanecer. Muchacha linda. Muchacha linda, abra la rueda. Baile la cumbia. Bailen las velas. Muchacha linda. Vamos a ponerle sabor, sabor, sabor. Prendan las velas. Bailen al son de guiros y tambores. El salón se nos dice, se llama, se titula, prendan las velas. Va a hacer baile la cumbia hasta amanecer. Música rica. Recordamos los grandes bailes. Allí en México, Chinatlandia. Prendan las velas. Vaya que sabor. Música rica. Música rica. Música rica. Música rica. Música rica. La banda más perfecta. Y ahí llegaron los consejados. Con la voz del diablo. Hola gente. San José, sacate pica esa noche. Música rica. Llegaron los amigos. Besos amigos del maíz. Abro al son. Esa 건 saludo. Bailen las cumbias. Prendan las velas. A los hijos del maíz. Abro al son. Bailen las ruedas. Hace un cordial saludo para los hijos del maíz. Voces mujeres con todo placer. Bailen las cumbias hasta amanecer. Este compacto se va para Pablo. Abro al son. De la cumbia. Ese chiquito hermoso. Toda la gente del Carmen La gente de la crisis Es de Rafita Chucky Del Vallarta Del Caralambio Un fanático adrazo Muchacha linda Hagan la rueda Bailen la gumbia Vámonos con sabor Muchacha linda Prendan las velas Bailen la gumbia Prendan las velas Muchacha linda Hagan la rueda Bailen la gumbia Prendan las velas F-F-F-F-Fanático Villalba